Bueno, mira, hablar de ser suficiente, yo creo que en estos tiempos nada es suficiente, la canasta básica está muy arriba y bueno, hablar de un 10% que anuncia el presidente no quiere decir que vaya directamente al sueldo y salario del maestro, del magisterio. Habría que esperar cómo se desglose el 10%, él hablaba ayer de un 10% en promedio anual, decía él, entonces hay que ver cómo viene, porque no todo va al 0,7%, que es a donde interesa y donde impacta en la quincena de cada maestro. Así es, efectivamente. Te digo que no tenemos la información todavía precisa, porque ese 10% viene diferenciado entre lo que pudiera ser una parte para sueldo y salario, que sería el 0,7%, otro porcentaje sería para el incremento que se da para préstamos y algunos otros bonos, que también se considera como un incremento y que juntos suman el 10%, pero nada de que el 10% si yo gano 6,600, que es aproximadamente el sueldo quincenal de un docente, o sea, no quiere decir que ya son 660 pesos, o sea, que no se hagan ilusiones los compañeros, o sea, en un incremento de ese tipo. Habría que hacer un análisis también respecto a ese incremento, porque la canasta básica y la inflación ha estado fuerte en los últimos 6 años, entonces, aunque en el bolsillo no se refleja, o sea, lo que ganaba un maestro al inicio con lo que se está ganando ahorita, o sea, pero bueno, ha sido buena la intención del señor presidente, y pero pues, o sea, lo que nos interesa en realidad a todo trabajador, ¿verdad?, que tenemos el sustento de una familia, pues es que eso se refleje en el bolsillo y que alcance para la manutención y los servicios que requiere toda la familia. Así es, este, por ahí escuchamos declaraciones de que el ICE está muy bien, que el seguro social está muy bien, sin embargo, las quejas se hacen llegar a uno como representante sindical sobre todas las deficiencias que tiene, y en específico nuestra clínica, nuestra clínica ISTE, falta de medicina, falta de médicos, falta de servicios, toda falta de ambulancia, que tanto nos ha afectado en los últimos 15 días, dos sábados, y los compañeros no han tenido el apoyo de la clínica ISTE, que es a donde ellos pagan por el servicio, y el servicio no se les ha dado. O sea, es muy lamentable eso, afortunadamente tenemos por ahí otras instancias que nos apoyan, otras instituciones que nos apoyan, y se ha podido resolver la situación de compañeros que necesitan trasladarlos por urgencias médicas, bien a Tuxpan, bien a Tampico, o a cualquier otra ciudad. ¡Gracias!